En el Distrito Especial de Buenaventura, un hombre identificado como Germán Andrés Gómez Garces fue objeto de un atentado sicarial en la madrugada del pasado domingo 14 de enero en la zona céntrica de esta localidad. Según las autoridades, el crimen fue perpetrado por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. En el sector de la calle Primera con Tercera, frente al Banco de la República, se presenta el homicidio del ciudadano Germán Andrés Gómez Garces. Esta persona es ultimada con arma de fuego. Al parecer, los hechos se presentan cuando la persona se encontraba departiendo en vía pública y es atacado por un par de sujetos en una motocicleta XTZ de color azul. En ese momento, el cuadrante inicia la persecución de estos sujetos. Lamentablemente, no se les da alcance. En estos momentos, se está desarrollando con la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la articulación de la investigación criminal, el dibujo metodológico que nos permita establecer los móviles y los hechos de este homicidio. El comandante del Distrito Especial de Buenaventura instó a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda ser relevante para la investigación y aseguró que se están tomando medidas adicionales para reforzar la seguridad en la zona afectada.